Vamos a irnos ahora del teatro a la música porque por segundo verano consecutivo Los Baños del Carmen acogen esos atardeceres de Larios, una serie de conciertos que comenzaron ayer, hoy también hay, ayer estuvo Kiko Veneno y repite hoy Kiko Veneno y por delante una serie de fechas pues que se prolongan hasta el día 22 de julio que cerrará este ciclo de conciertos Anibisuit. Creo que está ya ahí por ahí, ¿verdad? En Los Baños del Carmen nuestra compañera Marta González. Marta, qué guapa está ahí con esa luz y es que Los Baños del Carmen y El Mar al ladito, la verdad que nos sienta bien a todos. De por si eres guapa, pues más guapa todavía. Bueno, muchas gracias Diego por los piropos, pero es verdad que la luz que hay aquí favorece, favorece. Pero sí, sí, la verdad que se está estupendamente aquí y mejor se va a estar dentro de un ratito porque precisamente estos conciertos están programados dentro de esa segunda edición de Los Atardeceres Larios y cuando ya pues el sol se va poniendo y tenemos aquí pues una estampa única, mágica, como todos los malagueños saben y los visitantes también, ¿eh? Porque cada vez son más los que descubren este restaurante mítico, icónico de nuestro litoral. Yo voy a hablar ahora con Damián Caneda, socio del restaurante El Balneario, de Los Baños del Carmen, porque como tú bien has dicho, ayer arrancó esta nueva edición con Kiko Veneno, que hoy repite. Pero lo primero, bueno Damián, enhorabuena porque qué bonito habéis puesto esto, ¿eh? Muchas gracias, la verdad que está bonito, preparado para los atardeceres. Comentabas que ya el año pasado celebrasteis la primera edición, pero bueno, todavía con un poco de restricciones por la pandemia, ¿no? Pero este año ya sí tenéis un aforo para 200 personas. Sí, el año pasado íbamos con mascarilla, el aforo más limitado. Se ha querido seguir teniendo un aforo pequeñito, son 200 personas, pero bueno, el doble de lo que teníamos el año pasado. Una cosa íntima, pequeñita, pero bien. Hay que decir que la respuesta del público ha sido espectacular. De hecho, quedan, bueno, no sé si queda todavía alguna entrada por ahí suelta, ¿no? Muy, muy poquita cosa. Un concierto puntual, la mayoría se agotaron solo al salir. Como el mismo día que salieron, se agotaron la inmensa mayoría de los conciertos. Bueno, vamos a contar que aquí además, por cortesía de Larios, estos atardeceres Larios con ese sello de Ginebra Malagueña, pues también el público que viene tiene además una consumición, dos consumiciones gratuitas, ¿no? Sí, sí, va con dos consumiciones. La entrada ha llevado dos consumiciones de Lario, de la Ginebra Lario, de Lario 12, de Lario Roseo, de Lario Drive, la normal. Y ya, pueden disfrutar de dos consumiciones, luego las que quieran, también pueden cenar aquí, lo que ellos quieran. Pero con la entrada vienen dos consumiciones. Oye, qué bien, vamos a recordar un poco el cartel. Ayer inauguró Kiko Veneno, todo un mito, ¿no?, de la fusión del rock y el flamenco. Además, con una calidad increíble y muy afincado, ¿eh?, a Málaga y Andalucía. Hoy sigue Kiko y mañana ya los secretos. Sí, mañana tenemos los secretos. Tenemos Mikel Erenchun, tenemos Marlango, tenemos Tantangou, Sole Jiménez. Tenemos un cartel muy bueno. Al que le guste la música de los 80 y los 90 en España, La Guardia, también viene. Tenemos un buen cartel. Además, ponía ese broche final, Diego antes lo comentaba, la malagueña Ani Bisuit, ¿no?, también por tener esa representación de Málaga. Cuéntanos un poco, ¿cómo es la gente que viene aquí a estos conciertos? El público. Bien, el público de nuestra quinta. El público que nos gusta la música de los 80, de los 90, de saber las canciones. Es el tipo de público malagueño, gente de aquí. Tú eres target. Qué bien, qué bien. Ese chill out aquí. Bueno, es que aquí de verdad, ¿eh? Esto está espectacular, Diego. Te aconsejo que te acerques, pero bueno, no a trabajar, ¿eh? A disfrutar, a disfrutar de los conciertos. Hay que comentar también, importante, buena música, un espacio único, comodidad, pero también solidaridad. Que hay que decirlo también porque sabemos que parte va destinado, ¿no?, a ese proyecto cultural que tiene Antonio Banderas con su fundación. Todo, todo. El importe de la entrada va íntegro a la Fundación Antonio Banderas y a otros proyectos culturales que se van a hacer en Málaga. De aquí no nos quedamos nada de la recaudación y se ha negociado con el ayuntamiento y con Antonio Banderas para su fundación y eso se lo queda en ello. Voy a aprovechar, Diego, si no te importa. No sé si tú tienes que preguntarle algo a Damián, pero yo sí me gustaría porque, bueno, está arrancado ya la temporada y digamos que esta es la temporada, la han bautizado como de la recuperación y no sé muy bien, él como hostelero malagueño, además, con un sitio tan emblemático como es este restaurante del balneario Los Baños del Carmen, ¿qué previsión tenéis para este verano? Bueno, las previsiones son positivas. La temporada está arrancando bien, estamos respondiendo bien, hay muchos eventos, hay muchas ganas de salir. Contrasta un poco con la tristeza que se ve en los medios de comunicación. La realidad es alegre, la gente quiere gastar, quiere consumir, quiere divertirse y esa es la sensación que tenemos, es positiva, tenemos sensaciones muy positivas. Pues Diego, lo dicho, no sé si quieres hacer alguna pregunta a Damián, si nos queda un tiempo. Sí, bueno, estamos fuera de tiempo, pero dos cositas. Una, que sé que el año pasado, esos conciertos, las entradas volaron y que se agotaba enseguida en cuanto se abría la venta. No sé si este año quedan todavía entradas para algunos conciertos porque... Eso te lo puedo contestar yo, perdona que te interrumpa. Ya, me lo ha dicho él, le he preguntado lo mismo y las entradas han volado. Han volado ya. Podemos decir a la gente que si quiere puede bichear un poquito por si quedara algo, pero prácticamente han volado desde el primer día que se anunció. Ajá. Y la otra cosa, Diego... Es una buena señal, es una buena señal. Hay expectación. Digo, si tenías alguna otra duda... Pues nada, decirle que Damián, que mañana lo esperamos, que mañana le toca colaboración aquí en el debate de qué parte está, así que no falte, que mañana lo esperamos. Muy bien. Yo se lo recuerdo, yo se lo recuerdo. Nada, que dice Diego que mañana te espera allí y que vas a colaborar con él, ¿no? Ahí estaré, Diego. Está invitado cuando quiera. Bueno, pues ya sabes, estás invitado. Diego, nosotros os recordamos, hasta el 22 de julio, atardeceres larios con lo mejor del panorama nacional de bandas y músicos, compositores, Made in Spain, de calidad y además, bueno, pues ya veis, un entorno magnífico. Animaros y si ya este año no podéis venir, veniros al balneario también, si no, a tomar algo o a cenar, que además está estupendamente. Gracias, Damián. A vosotros. Hasta luego. Hasta luego. Muchas gracias. Bueno, eso también es otra opción. Si no tenemos localidad allí, pues por lo menos, como está ahí al ladito del balneario, pues nos sentamos en alguna mesa de la propia zona del balneario y oye, de fondo, pues escuchamos un poquito esos conciertos, también es otra alternativa.